Retomando las noticias, ha muerto un hombre de 68 años que fue atropellado por un conductor que huyó ayer en la noche. El hombre no identificado murió esta mañana en un hospital local. Poco después de las 7 de la noche, la policía fue llamada al área de Helen Street y Gullahart por un accidente que implicó a un peatón. Cuando llegó la policía, el conductor que atropelló al hombre de 68 años ya había abandonado la escena. Según las autoridades, la víctima estaba empujando un carrito de compras hacia Gullahart y cruzaba la calle cuando fue arrollado.